Bueno, bien. Cuando uno habla de teletrabajo puro y duro, uno está hablando, se está imaginando más, un trabajo en relación de dependencia, trabajando para un solo empleador, desde su hogar o desde un lugar alternativo, pero de vuelta, para una sola persona, dentro de la nómina salarial de esa empresa, de ese empleador, y con un contrato de exclusividad. O sea, la exclusividad está implícita. Y también implica el uso de la tecnología, ¿no? Porque cómo podemos estar trabajando desde casa, entregando nuestros trabajos, si no fuese gracias a la tecnología. Y el trabajo 3.0, yo lo asociaría mucho más a lo que es el trabajo de vuelta, desde lugares alternativos, no concurriendo a un escritorio o una oficina, pero trabajando en forma independiente para múltiples empleadores, no solo de la misma ciudad, sino también del mismo país, de otro lugar del país o del mundo.